En el video de hoy vamos a preparar unos nevaditos navideños que son una especie de galletita o polvorón revolcados en azúcar glas. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de manteca de cerdo, 225 gramos de harina de trigo, 60 mililitros de vino blanco, una cucharada de azúcar granulada o dos cucharadas de azúcar en polvo, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, azúcar glas para revolcar los polvorones y una pizca de sal. Vamos a comenzar poniendo la manteca en un recipiente apto para microondas y vamos a derretirla en el microondas por unos segundos, dependiendo de qué tan fría esté la manteca será el tiempo que estará en el microondas. Luego la sacamos y la colocamos en un recipiente amplio. Le agregamos la cucharada de azúcar granulada o dos de azúcar en polvo y también la pizca de sal. Mezclamos y luego vamos a agregar el vino, la canela en polvo que es un ingrediente opcional. Mezclamos un poco, enseguida vamos a agregarle el harina gradualmente y vamos a ir batiendo con ayuda de un tenedor o un cortador de repostería como este, al momento que vamos agregándole también el harina. Si no tienen un cortador de repostería, ya les dije que con un tenedor está muy bien para mezclar. Cuando ya hemos agregado el resto de la harina, nos va a quedar como una especie de grumos gruesos. Y ahora sí, llegó la hora de meter las manos a la masa y vamos a formar sin trabajar mucho una bola de masa que colocaremos en medio de dos trozos de papel encerado o papel pergamino o papel film, lo que ustedes quieran. Y vamos a estirar la masa con ayuda de un rodillo, bolillo, como ustedes lo conozcan, a que nos quede más o menos gruesa, porque son como tipo polvorones. Luego que ya estiramos la masa y que nos queda del grosor deseado, vamos a colocar este paquetito en el refrigerador en donde lo dejaremos por lo menos dos horas. Después de ese tiempo, le vamos a retirar el trozo de papel encerado de encima y con ayuda de un cortador de galletas o con un molde redondo o un vaso, vamos a ir cortando nuestros polvorones. Y ya saben el proceso, cuando terminamos de cortar, retiramos el sobrante y vamos a formar de nuevo una bola de masa que vamos a tratar de no manejar mucho con nuestras manos para no agregarle calor. Volvemos a cubrir con el trozo de papel encerado, estiramos, cortamos y si es que se nos quedara pegados en el papel, con ayuda de una pala para voltear el huevo o como yo con la ayuda de este cortador de pizza, vamos a retirarlas del papel y las vamos a colocar todas en una charola previamente cubierta con un trozo de papel pergamino. Y para este tiempo ya tenemos el horno precalentado a 300 grados Fahrenheit. Así que las vamos a meter al horno y las hornearemos de 15 a 20 minutos o hasta que queden ligeramente doradas por las orillas. No nos deben de quedar muy doradas, solamente las orillas. Y sin retirarlas de las charolas, las vamos a colocar sobre una rejilla de metal a que pierdan un poco de calor y las podamos manejar con nuestras manos. Y cuando aún estén calientitas, pero que ya las podamos manejar, las vamos a ir revolcando con el azúcar en polvo. Y las vamos a ir colocando sobre una rejilla de metal y las dejaremos ahí a que se enfríen completamente. Cuando estén completamente fríos, vamos a volver a revolcarlos en el azúcar glas a que nos queden bien nevaditos. De ahí viene su nombre. Y con estos ingredientes vamos a tener una docena de nevaditos. Si quieren hacer más, pues pueden doblar la cantidad de ingredientes. Y si preparan varias docenas y las meten en unas cajitas, pueden regalarlas esta Navidad. A todos les encantarán. Ah, y de paso les digo que no saben ni a manteca de cerdo ni a vino. Gracias y buen provecho.